Hola a todos Quería hacer un pequeño tutorial para dar unos consejos sobre cuando tenemos problemas con nuestras cañas, cuando no podemos quitarle un tramo porque se ha quedado atascado, las distintas formas que hay para solucionarlo, por lo menos las que yo conozco. La primera forma sería entre tres personas, que ya se ha visto en algún documental, en algún tutorial, he visto yo cómo se hace, pero bueno, necesitaría tres personas, una agarrando aquí el tramo que está enganchado y dos en la caída de extremo. Entonces, de en medio estaría girando así con la muñeca y los demás van girando para un lado y para otro. Eso está muy bien, pero para cuando haya tres personas. Entonces, os voy a enseñar cuáles son los sistemas que utilizo yo para cuando está uno solo en la playa o no tener tampoco ayuda de nadie para poder quitar los tramos. Bueno, la forma que yo utilizo es la siguiente. Si la caña se ataca con frecuencia, cogemos un lápiz y le pintamos en la parte donde se mete hacia adentro, lo pintamos con el lápiz todo el tramo. Una vez que hemos pintado el tramo, cuando encajemos nuestro tramo, a la hora de sacarlo, va a ir más suave. Otro de los sistemas que utilizo yo para quitar los tramos de las cañas que se quedan atascados es con esto. Esto es un accesorio que siempre va acompañándome donde llevo los accesorios de PEC. A mí no me puede faltar esto. Esto, por una parte, tiene terciopelo y por la otra es una goma elástica. Esto es muy bueno para quitar los atascos del tramo. Este es de la marca Shimano. Este me venía en una de las cañas y la verdad que es un accesorio que es muy útil. Os voy a explicar cómo funciona. Cogemos el tramo de la caña que está atascado y le vamos enrollando este accesorio de goma. Lo vamos haciendo enrollando. Así, así entramos. Dejamos libre la parte que no sale. Sale. Y una vez puesto así, simplemente giramos en el mismo sentido de donde estamos enganchando la caña. Así, giramos, vamos girando y el tramo se nos habrá despegado perfectamente. Bueno, deciros que si no podéis encontrar este accesorio en las tiendas, porque a mí me venía con una caña y no sé si eso lo venderán suelto en las tiendas de pesca. Simplemente, si no lo encontráis, podéis optar por un tipo de goma, como de la bicicleta o algo, de la rueda. Entonces, algo que sea elástico de goma, seguro que si lo enrolláis en la caña va a ser más fácil quitar los tramos atascados. Y hasta aquí este consejo de hoy. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Gracias!